¡Suscríbete! ¿Por qué fue eso? ¿Por qué sucedió? Tienen que ir a ver el anterior video para enterarse Vayan a ver... ¿Por qué no me ven los vlogs? ¿Por qué no me ven los vlogs? O sea, es una parte más de este canal Es una parte más de mi vida Vayan a verlo Y ahí se enteran porque estoy acá Porque no van a ver más el otro fondo Así que vayan a ver el otro Pero cuando terminen este Bueno, ¿Cómo les fue en esta semanita? Cuénteme ahí en los comentarios ¿Qué hondo? Espero que estén mejor de este bicho Espero que estén mejor en su país, su ciudad Y que puedan estar un poco más tranquis Acá estamos un poco mejor Los casos van bajando Yo ya con la tercera dosis Que me la di hace unos 4 días Así que ya vamos un poquito más tranquila también Así que bien, vamos bien Este principio de año también ¿Cómo lo arrancaron? Déjenme en los comentarios Que lo quiero saber Yo soy muy a full Por lo que pasó en el video pasado Tienen que verlo Y la perra seguía y seguía Pero por suerte ahora en dos semanitas Me voy con unas amigas 4 días a la costa A descansar Así que eso me va a venir bastante bien Pero antes Saben que tienen que suscribir al canal Dejan un comentario Un me gusta Todo lo que les pido siempre Que me ayude un montón Muchas gracias por el amor y el cariño También tienen que seguirme en mi Instagram Que es JoderLavadoOK Donde subo historias Quejas Covers Etcétera Estoy subiendo un reel Uno o dos Por día Así que vayan ahí Y también claramente en mi TikTok Que es JoderLavadoOK Estoy subiendo TikToks todos los días Hace un mes creo Sí, 35 días Y estoy creciendo bastante en TikTok Ajá, ajá Así que váyanme ahí A chusmear Y también a seguirme Para que vean todo lo que hago En esas redes Pero antes de todo esto Saben que tienen que ponerse Una pausa Y hacerse sujo El momento de la semana Que en mi caso Este verde con canela y leche de almendras ¿Alguno vez lo probé? No ¿Cómo saldrá? No lo sabemos Lo voy a probar ahora Esta es una reacción Si esto está rico o no Me da un miedo ¿Qué? ¿Qué? Estoy moriendo de amor No sé cómo voy a hacer Para dejar de tomar esto Está muy bueno Háganlo Dos saquitos de té verde Mitad de agua Mitad leche de almendras Y canela Como loco Me encanta Ricaso Ustedes que están tomando Cafecito, matecito Leche, whisky, fernet Gancia Lo que sea Déjenmelo ahí en los comentarios Para saber que están tomando Bueno, a ver Voy a empezar ya con esto Porque este video va a ser bastante largo Así que voy a dejar de hablar ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana Vamos a comparar Si se puede decir comparar Ya que voy a dar una explicación de esto Como escuchar las dos versiones De la canción rebelde De Rebelde México Versus Rebelde Netflix A ver Antes que nada quiero aclarar Que esto no es para ver Cuál es mejor Esto no es para ver Si gana una o gana otra O esta me copó más O esta me copó menos Pueden suceder muchas cosas Y no significa que si yo digo Esta parte estuvo mejor De esta Significa que ya sos lo mejor No El arte es su objetivo Cada quien tiene su gusto Su visión Su todo Y no está mal Que a cada quien le gusten cosas distintas El arte es así No tiene que gustarnos todos por igual Entonces No quiero comentarios de Ay Estás tirándole hate a este O al otro Porque es Es mi visión Es mi punto de vista Es mi canal Es lo que yo pienso No te gusta Seguí de largo Porque ahora ya no le puedes poner más No me gustan los videos Así que Qué pena contigo ¿Cómo va a ser la mecánica? Primero escuchamos una Después escuchamos la otra Y ahí vamos como chumeando Y como comentando Quiero hacer bastante Hacer cosas así Tipo Frozen Latino vs Frozen Español Blablabla Nunca me animé Porque me parece un lío La edición Pero esta es la prueba piloto A ver cómo sale Así que Vamos a ver qué onda Amo este tema Me encanta Mientras mi mente Viaja Donde tú estás Nunca vi el video de este Mi amor Él intentaba cantar Mi cielo No le salía tanto Pero le ponía todo Igual él aceptaba Que no era cantante Y soy rebelde Me gustan las voces Que hacen Me copa Me copa bastante La voz de Nahí Y de Dulce Para mí son de otro planeta Las amo Y soy rebelde Es que quizás Vamos a parar ahí A ver qué ondula otra Mientras mi mente Viaja Donde tú estás El tono es el mismo No tengo a Campeano Cerca para darme cuenta Pero me parece que estamos baja ¿Eh? Se A ver La voz de esta mujer Es de otro Planeta La amo Para mí está bajada De tono Para mí Te quiero Bueno A ver ¿Qué pasa con esta primera parte? A mí no me gusta A mí A Joel Abad No me gusta El estilo Como nuevo Que le dieron A la versión Del 2022 Entiendo Que Ahora los estilos de música Cambiaron Que son Ay, pero mis uñas Me las pintó Agus Porque tuvimos una fiesta De disfraces Y fue una chica Superpoderosas Y yo hice De bombón ¿Por qué se iba? ¿Por qué el señor se iba? Vuelvo Entonces Digo Yo sé que la onda es nueva La música es nueva Tenemos ahora otro tipo de estilo Pero Esta onda como medio Como más como Electrónica A mí no me gusta Le falta power Es como que esta canción Es como más como Como que en ningún momento Crece la canción Empieza súper tranqui Igual que la primera Y después cuando van Al estribillo No rompe tanto Para mi gusto Ay, me encanta Le voy a poner el nombre Pero lo da Eh, me encanta Ah, Dulce María Yo soy fan de Dulce María Me encanta Me encanta Y ves El coro de ella misma Cantando ahí Es hermoso Por ejemplo Las voces de ellos dos Suenan muy bien Se fusionan muy bien Ay Mata del culito Si soy rebelde Si, está más aguda En fin Maite no me mataba Como cantaba La verdad No No es mi estilo Bueno ¿Ven lo que pasa? Siento que acá Las voces están más Armoniosas Y las voces Es como que se fusionan Mucho más Que son más Melódicas En cambio En el de Netflix Siento como que Si hubiera algo chato En las voces Como si estuvieran Quizás editadas Así a propósito Capaz es la onda Y la de estilo Y a mí no me gusta Pero siento que Tienen mucho más cuerpo Las de México Que se escuchan más lindas ¿Ves? Es Ese cambio No me gusta No, perdón Pero no me gusta No, no me gusta Como queda ¿Ves? ¿A él que hay un arreglo? Sí No me molesta Porque están haciendo un arreglo Entonces queda lindo el cambio No al principio Le falta sangre Le falta como Algo que me traspase la pantalla Que No me sucede Menos a ella que la amo Viene eso de Massini Esa parte Banco Hay ese ¡Qué lindo! ¡Bien! ¿Ves? Esta parte No sé Más improvisada Me refiero Como que Estaba la música Y ellos Empezaron a jugar Con melismas O con cosas Me copó bastante Y siento que la canción Levantó Acá Me copa Me copa Me copa ¿Ven? Esta parte acá es tranca No sucede Nada extraño La de R&D Entonces sí me gusta Lo que hicieron En el anterior Pero ¿Ves? Las voces suenan distintas No sé cómo O sea Denme en los comentarios Si se dan cuenta De lo que quiero decir Y aparte acá es una Más la batería Está el bajo O sea Es como más imponente Todo Es como más fuerza Si soy Si soy La dicción que yo Yeah Yeah Bueno Es lo que hay ¿Ves lo que digo Con respecto a la fuerza De los estribillos Y a los cambios Y a las modificaciones Con respecto a una y otra? Porque si nos vamos al caso Repitieron como tres veces El estribillo Y uno le puede decir Voy a burrio ya ¿Por qué tres veces El estribillo? Y no Te engancha Te da ganas de seguir escuchando Porque los instrumentos Están más powers Sus voces están más powers Están haciendo voces distintas Se escuchan en los seis Claramente Quién es quién La voz que está haciendo Y eso me parece que está copado En el otro Si yo no veo el video Yo no sé quién es quién No me doy cuenta ¿Se entiende? En cambio acá Sí te das cuenta Y no es porque los conozca de antes O no los conozca de antes Porque yo la serie Rebelde Nueva Me la vi toda Y sigo sin darme cuenta Cuál es cuál Si no veo el videoclip Es como si no tuvieran personalidad Las voces Como si estuvieran más chatas Como si estuvieran equilibradas O iguales No sé cómo expresar Lo que me pasa Pero bueno Lo que me pasa Bien Sabría hacer de ella Ahí no Ve ella y cayó Así que caiga la canción Esa 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 base No 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 me gusta Ese estuvo lindo No voy a negar Ese estuvo lindo No lo voy a negar No Perdón O sea Perdón Pero no No sé Inclusive Haciendo todos Los contracantos Que estuvieron haciendo recién Todos Que tiraban Mientras estaba la base Del estribillo Hace que La canción tenga vida Es como si estuvieran Muy computerizados Como si las voces Estuvieran muy equilibradas Como si tuvieran Alto tune Como si estuviera Arreglado todo Como que le falta vida Le falta power Le falta corazón Eso es lo que a mí me sucede Y lo que a mí me pasa Por ahí es súper personal Por ahí depende de mi gusto De lo que a mí me gusta De lo que a mí me copa Entonces Quizás no entiendan Lo que yo estoy queriendo decir Déjenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Están de acuerdo con las cosas Que dije A ver si Lo que yo dije Con respecto a la versión De Netflix La nueva Si comprenden Porque por ahí Quizás yo me expreso Subjetivamente Pero a mí me pasa eso La siento como que Está chata La siento como que No tiene cambios Como que no tiene matices Como si no Tuviera distintas dinámicas Y como la rebelde Es como que avanza 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 Y por más que no hay Ningún otro canto de esos Porque esta canción Es bastante tranca Con respecto a otra Sí, hacen un montón de cosas Como se lo parecen Ponele No te aburres No te aburres Porque es interesante De escuchar Y porque están haciendo voces Y porque sus voces Son más armoniosas Como dije antes Y es más interesante Para mí A mi punto de vista A mi visión En lo que yo opino Lo que creo Y lo que pienso Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a ambas canciones Si les gustaron las dos No les gustaron Todo Quiero saber Quiero leer Así ya tenemos un poquito ahí En el feed En el inicio de YouTube Y podemos Como intercambiar opiniones Que es lo que a mí me encanta Y lo que me gusta Porque siento que eso Hace crecer Leer y escuchar al otro Es súper importante Y no cerrar No solamente Nuestra visión Y nuestro gusto Así que Escriban mucho por ahí Que los quiero leer Saben que se pueden suscribir Dejar un comentario Un me gusta Todo lo que les pido siempre Porque ayudan un montón En el canal Muchísimas gracias Por eso Me pueden seguir en mi Instagram Que es Jolabadokey Donde subo historias Quejas Covers Etcétera Y también en mi TikTok Jolabadokey Que estoy subiendo TikTok Todos los días Al igual que con Reels Que tengan una hermosa semana Pásalo bien Disfruten Hagan lo que aman Por favor Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Y nos vemos en el video